¿Qué es la rectoría del deporte ecuatoriano? Ventajosamente, el deporte ecuatoriano que definitivamente tenía una estructura dirigencial en la cabeza, de un ministerio, cada vez lo van depredando, el ministerio se termina, se termina la secretaría, como que va a venir una dirección y como luego que va a ser nada más una dependencia adscrita al ministerio, entonces me parece a mí que el primer punto sería ese punto que yo lo considero un punto de lucha, de contrapunto o mejor por parte de la concertación. Tiene que darle al deporte ecuatoriano la calidad que se merece el deporte ecuatoriano. Es decir, a 250 kilómetros de aquí, en Colombia, luego de haberse terminado por ley, que había una secretaría, hace muy poco tiempo Colombia vuelve a tener un ministerio. Y si ustedes revisan la legislación peruana, igual Perú le da tanta importancia al deporte y resulta que ahora también tiene un ministerio en Perú. Mientras tanto, acá en el Ecuador, estamos viendo que cada vez se le minimiza el deporte. Entonces, yo le pido, concretamente a la concertación deportiva, que trabaje muchísimo sobre la rectoría del deporte. El Consejo Superior del Deporte es obviamente un ente importantísimo y obviamente si es que no está, digo yo, ha gozado a mucha burocracia, las cosas van a ir bien. Pero hay que buscar nuevamente la rectoría del ministerio del deporte para la actividad en el Ecuador. No sé cómo lo van a llamar, no tengo la ley en mis manos, pero me parece a mí que esa debe ser la lucha y la tenacidad que tiene que poner concentración deportiva. El segundo punto, yo creo que la autonomía es un hecho fundamentalísimo en la organización del deporte. No puede ser posible que el Estado maneje todas las actividades, que el Estado maneje el presupuesto, que el Estado quiera manejar la planificación, etcétera, etcétera. Porque hemos visto que la planificación resulta un fracaso. La planificación ha resultado un fracaso últimamente, porque no estamos viendo precisamente que hay la enhebración correspondiente. Aquí hablamos muchísimo del deporte escolar, del deporte barrial, del deporte barrial. Díganme ustedes, ¿cuándo en estos últimos tiempos han salido deportistas de los colegios, de las escuelas, de los campeonatos nacionales, de los Juegos Nacionales, para insuflar al deporte superior? Me parece que yo no he visto ese progreso, ni he visto que surjan de esas entidades o de esos campeonatos, surjan los mejores deportistas. Entonces, hay que luchar también por la autonomía.